Las canciones, digamos, más populares de los últimos años que se han creado en el folclore, ¿viste? Que cuesta tanto renovar el cancionero popular y creo que Eterno Amor es una canción que se ha grabado también por muchísimos artistas y yo como respeto mucho a los manceros y soy un fan de los manceros santiagueños, obviamente cuando decidí grabarla entendía que yo no podía grabar una versión como los manceros porque nunca le iba a poder ni siquiera igualar, así que traté de ser una versión a mi estilo y es una canción que me viene acompañando desde mi primera vez que, por ejemplo, pisé el escenario de Jesús María en el 2012, ya cantaba esta versión de Eterno Amor, así que hasta el día de hoy la disfruto. Recuerdo que cuando la escuché en Jesús María en el 2012, en tu debut, en el festival, me llamó la atención porque cuando escuché esa canción y versionada de la manera que le habías hecho, me encantó, me gustó, me sorprendió gratamente. Bueno, Fabricio, la verdad es que siempre es un enorme placer charlar un rato con vos, quiero que presentes, para cerrar, el tema completo, porque lo vamos a poner completo, para lo podemos escuchar, para lo podemos ver, para lo podemos... Ah, perdón, yo participé en un video de un tema tuyo. Sí, sí, sí. Bueno, fue una micro participación que hubo, se lo mandé a Cristian, se lo mandé a Cristian, el último que le mandé. Ahí está, mirá. Ahí lo están viendo. Con lenguaje de señas, miren qué lindo. Si mi destino sea puro y limpio, venceré mis miedos y viviré un día a la vez. Muéstrame a través de tus labios la verdad que nunca pude ver, ya que el corazón se mantenga fuerte, quitaré mis dudas y viviré un día a la vez. Dame algo que no pueda robarte y con el alma lo defenderé. Miren qué lindo, con lenguaje de señas, eh. Si mi voz no se quiebre al pensarte, brillarás por siempre, porque viviré un día a la vez. Y si el dolor vuelve gris tus días, si el sueño es distante o no sabes cuál es, aleja las sombras, sonríe a la vida, seca tus lágrimas, aprende a vivir un día a la vez. Dame algo que no pueda robarte y con el alma lo defenderé. Haz que mi voz no se quiebre al pensarte, brillarás por siempre, porque viviré un día a la vez. Me encanta, hermoso. Me encanta Fabrizio, me encanta esta canción. Te felicito porque la verdad es que la idea, la letra es maravillosa. Y él estuvo acá cantando.